El análisis parte de una premisa en la que hay acuerdos entre los especialistas. El gobierno de Guillermo Lazo está acorralado. ¿Pero es la muerte cruzada una salida? Hay quienes creen que dentro de todo es el mal menor. Pero por lo menos habría la posibilidad de desenredar esto. Otros discrepan y aseguran que el gobierno tiene la obligación de sentarse a la mesa de negociaciones en busca de acuerdos. Seguir negociando, seguir tensionando, seguir buscando algunas salidas. Aunque eso podría significar simplemente extender la agonía. O muere hoy o muere más adelante. Si llegan a un acuerdo o lo que sea, en poco tiempo no solo que estará inmovilizado, sino que el presidente habrá salido por un juicio político. Pero no todo puede analizarse desde los bloqueos que el Ejecutivo encuentra en la Asamblea. Pues el gobierno ha ido perdiendo confianza y en eso nada tiene que ver el Legislativo. ¿Cuál es la responsabilidad de la Asamblea Nacional en que no haya medicinas en los hospitales en el país? ¿Cuál es la responsabilidad? Realmente ninguna. ¿Cuál es la responsabilidad en términos del tratamiento de la delincuencia y de la inseguridad? La gran pregunta ahora es, más allá de los pesos y de los contrapesos, ¿cómo se resuelve la situación del país? Y en medio del caos político ya se plantean terceras propuestas. Que van más allá de la muerte cruzada o la negociación con la oposición. Una convocatoria a Asamblea Constituyente sin plenos poderes permitiría suspender temporalmente a la Asamblea. Esa convocatoria, el presidente se queda gobernando. Pero eso pareciera también estar cuesta arriba. Esa elección para constituyentes resulta en una correlación de fuerzas similar a la de la Asamblea Nacional. No tendría por qué ser muy distinta. Un cambio a la constitución es un hito que requiere enorme legitimidad y que requiere enorme apoyo para que esto pueda suceder. Me parece que no estamos ni de lejos en una situación de esa naturaleza en el país. En todo caso, hay una coincidencia adicional. La muerte cruzada complicaría aún más el terreno para la atracción de inversiones y la generación de empleo. Los ofrecimientos del gobierno de Guillermo Lazo. El inversor desde afuera dice, ahí va a haber elecciones. Yo no pongo un centavo hasta ver cómo se dan las elecciones. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24.